Oración de bendición para el mes de noviembre. Amado Dios, hoy quiero darte gracias, porque sé que tú me amas y manifiestas ese amor hacia mí de muchas maneras. Me has dado un hermoso hogar, una bella familia, y aunque no soy millonario, nunca me falta nada, pues tú eres mi amoroso proveedor. Gracias también, Padre Celestial, por el maravilloso regalo de la vida y por permitirme la dicha de vivir este nuevo mes de noviembre que desde ahora pongo en tus manos. Te pido que me des fuerza, valor, salud y confianza, y por favor, permite que mis anhelos se vayan logrando día a día. Te suplico que este mes de noviembre sea un mes de gozo, alegría y metas cumplidas en tu nombre. Por favor, mira mi vida y la vida de mi familia. Mira nuestros corazones, nuestras ilusiones y también nuestras necesidades. En este nuevo mes, te pido que por favor nos rodees con tu amor, que permanezcas siempre cerca de nosotros y que seas tú acompañándonos a cada instante. Ilumínanos con tu sabiduría para poder tomar buenas decisiones, llena nuestro corazón de amor para poder ser un instrumento de tu obra y colma nuestro espíritu de esperanza y fuerza para poder seguir adelante aún en medio de las adversidades. Por favor, celebra nuestros triunfos con nosotros y sé nuestro consuelo y refugio en los momentos de tristeza. Amado Dios, deseo vivir este mes en tu presencia, porque tú eres vida y amor, por eso siempre seguiré tus pasos. Renuevo mi confianza y sé que contigo las pruebas pronto se convertirán en maravillosas bendiciones. Gracias, amado Dios, por tu amor que no conoce límite y gracias por ser la fuente de mi dicha, mi paz y mi alegría. Dejo mi vida en tus manos, pues confío plenamente en tus planes y sé que gracias a ti noviembre será un mes de dicha, salud, sanación, prosperidad y bendición. Amén.